En el Ministerio de Educación Nacional tenemos un sueño, ser el país mejor educado de América Latina en 2025. Por eso en 2016 hemos trabajado sin descanso para lograrlo. En enero, la educación para la primera infancia recibió una buena noticia con la entrega de 200 créditos beca para que los maestros puedan estudiar licenciaturas, especializaciones y maestrías. En febrero logramos iniciar la implementación de uno de los modelos educativos más exitosos del mundo. Empezó la distribución en colegios públicos de más de 6 millones de libros de matemáticas y lenguaje basados en los modelos de Singapur, Canadá y Chile. En marzo fortalecimos el portal educativo Colombia Aprende al publicar más de 100.000 contenidos digitales gratuitos. Ahora los maestros cuentan con herramientas innovadoras para fortalecer su proceso de enseñanza. En abril lanzamos la segunda convocatoria del programa de becas para la excelencia docente con un total de 4.667 becas para que los profesores de colegios oficiales puedan cursar una maestría financiada en su totalidad por el Ministerio de Educación Nacional. En mayo también tuvimos una buena noticia. El sistema de educación superior en Colombia se encuentra ahora entre los 50 mejores del mundo según el QS Ranking. Muchos colombianos que quieren ir a la universidad no pueden estudiar una carrera durante el día. Por eso en junio lanzamos En la Noche de Estudio, una iniciativa en la que 24 universidades públicas ofrecen 109 programas académicos en jornada nocturna. Porque amamos los libros y nos encanta leer, en julio anunciamos la llegada de las maratones de lectura. En ellas participaron 2.046 colegios con 302.254 libros leídos en todo el país entre agosto y octubre de este año. En agosto se puso en marcha Universidades de Paz para llevar educación de calidad a zonas afectadas por el conflicto. Gracias a esta iniciativa, los jóvenes de las zonas rurales de Colombia están accediendo a programas académicos. Inicialmente se beneficiaron 1.000 jóvenes de 13 municipios en 7 departamentos. Para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra en el mes de septiembre, el Ministerio de Educación suscribió un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos con el objetivo de fortalecer el Programa Nacional de Alfabetización y lograr que Colombia sea un país declarado libre de analfabetismo en 2018 por la UNESCO. Octubre fue un mes para destacar una excelente noticia. El presidente Juan Manuel Santos anunció que los jóvenes del país tuvieron un incremento de 7 puntos en el promedio de los resultados de las pruebas ABER11. En el mes de noviembre se llevó a cabo la final de Súperate con el Saber. De un millón y medio de estudiantes en competencia durante el año, fueron seleccionados los 15 mejores. Todos los finalistas recibieron maravillosos premios. Y para culminar este 2016, se publicaron los resultados de las pruebas PISA, en las que Colombia se destacó por ser uno de los tres únicos países que mejoraron su desempeño en todas las áreas que se evalúan. El sueño de ser el país mejor educado de América Latina está cada vez más cerca.